Señores, es temprano todavía, recibe al Padre Rogelio. Bueno, llegó el hombre. Vamos arriba. Pero bien el Padre Rogelio. ¿Y la piedra la dejó? La tengo ahí en la mochila, por si acaso. Porque el Padre Rogelio siempre está con su yin. Su gorrita, su yin y su sesunta. Y un peñón. Y un peñón, por si acaso. No, no, un par de peñones. ¿Usted? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Tú eres mío. No, no, te acuerdo. Pero al Padre Rogelio. De los tuyos. El Padre Rogelio. Pero espérate. Al Padre lo votaron de la iglesia. Expulsado de la iglesia. Entonces, ¿por qué hay que...? Pero es verdad, eso es público. Pero eso fue para siempre. Perdón. La iglesia expulsó al Señor Rogelio. Entonces, ¿por qué hay que seguirte diciendo Padre Rogelio? Es que a mí... Don Rogelio... La iglesia en ningún lugar, en ningún sitio aparece que me expulsó. Yo pertenecía en la orden los salesianos. Y los salesianos, en este caso, es un grupo dentro de la iglesia. Y ellos, por... Nosotros estamos fundamentando toda la cuestión, incluso escribiendo un libro que se llama así. Memoria de un superior corrupto. Es donde vamos a demostrar realmente que... Entonces, fueron de los salesianos. Yo no tengo ningún papel, nada que me diga que yo fui expulsado de la iglesia. Además... O sea, tú eres padre todavía. Porque... Porque... Escúchame, escúchame, escúchame. Dentro de la iglesia católica patólica romana dice esto. Tú eres ordenado cura para siempre. Cuando ellos quiten esa norma, yo dejo de ser cura. Hay que honrar de eso. A él lo votaron, pero a él no se va. Por ejemplo, si hay que dar una misa, tú la puedes dar. Tú tienes que protestar para darle una misa. Una no. Yo te doy cinco misas que haya que darte. Pero no te repito lo que están en esos libros tradicionales. No. No. O sea, tú te encuentras de lo que dice la Biblia. No, no. Yo no te encuentro de lo que dice la Biblia. Y lo que estoy es a favor de que la religión tiene que responder hoy al mundo de hoy. Y en ese caso, más entonces que el cura, seguir diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús, pero que dice Jesús hoy. Entonces, es traer el Evangelio. Es traer la vida de Jesús al mundo de hoy. Que es totalmente diferente. Pero es verdad, no. Es una realidad. Claro, tú tienes que hablarle con el idioma de hoy día, profesor, para que puedan llegar. Si el mensaje no le llega de esa forma, no hay forma de que le llegue. Voy con otra preguntita. La semana pasada, estuvo aquí con nosotros el doctor Cruz Giminián. Ese sí es bueno. Tuyo de Cristóbal. Cruz Giminián, somos hermanos. Y dijo el doctor Cruz Giminián. Hay los sacerdotes que se enamoran. Eso es verdad. Pero él lo dijo, perdón. Pero él lo dijo bajo el contexto de que él fue sacerdote y que tuvo que quitarse. No, él no fue sacerdote. Esa que él quería, que él quería. Él fue seminarista. Exacto, que él quería. Si te digo que no, es mentira. ¿Por qué? Porque un sacerdote pasa por lo que se llama la condición humana. Y esa condición humana nadie la puede negar. Ahora bien, de que tú hayas hecho una opción a vivir, en este caso... El don de la abstinencia. Hay que tenerlo. Ah, pero tú ves, tú lo dijiste, es un don. Y no es para todo el mundo. No, todo el mundo aguanta. Ah, entonces te das cuenta. Ahí está lo interesante y lo central de todo esto. Pero si tú dices, por ejemplo, Cruz Giminián, lo primero es, tú no puedes ser sacerdote si a ti no te gustan las mujeres. Usted reprende, usted reprende. No, 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 al contrario. Yo lo que invito siempre es a reconstruir lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, Jesús, tú no encuentras nada que Jesús, por ejemplo, diga, yo te castigo. Al contrario, Pedro, Pedro que lo negó. Él, cuando se aparece con Pedro, no dice, Pedro, ¿por qué tú me negaste? No, 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 Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia a partir de este momento. La Magdalena, la Magdalena, que son ejemplos que aparecen ahí. Claro que no es tal como está escrito, sino que para dar un mensaje totalmente diferente. ¿Qué le dijo la Magdalena a Jesús? Dice que la encontraron en fragante delito. Sí, sí. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Mira, a ti que te lleva el mismo demonio. No, no, no. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Levántate, vete en paz. Ahora bien, Jesús, en eso hay un mensaje que es interesante, que nosotros tenemos que aplicarlo. Jesús no le dijo, porque dice el Evangelio, que se quedó sola a Magdalena con Jesús. Jesús no dijo, estamos tú y yo solo que vamos a resolver. No, vete, levántate, vete en paz y no peques más. Ok. Es totalmente diferente. ¿Usted no cree que esa ley se pueda quitar en algún momento? El mismo Papa lo dijo. El tema del celibato y todo eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que el celibato no tiene sentido, porque el celibato lo... Sí, el vivo, el vivo. Sí, no, pero espérate. Ah, pero ¿por qué no tiene sentido? ¿Por qué? Porque la única motivación que tiene el celibato es motivación de carácter económico. ¿Económico? ¿Económico? Los viene del cura. Si está casado, ¿de quiénes son? De su familia. ¿Y si no está casado, de quién se los viene del cura? De la iglesia. ¡Ay! La única motivación es económica. ¡Ay! Además, 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 además... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. El otro argumento, el otro argumento, el otro argumento es... Se está hablando, se está hablando esta noche. El otro argumento es que realmente, óigame, donde tú encuentres en la Sagrada Escritura, alguien que diga que tú tienes que vivir de esa manera. En ningún texto aparece Pablo, Pablo, lo único que habla de la abstinencia. Señores, déjenmelo a mí, déjenmelo a mí. ¿Cómo vive el padre Rogelio? Por ejemplo, ¿dónde tú vives? ¿Hay un apartamento? ¿Quién te cocina? ¿Quién te cocina? Yo vivo como un ciudadano más en La Vega. No hay luz, no hay luz para nadie. En el barrio. ¿Tú vives en La Vega? ¿En La Vega? Yo estoy en La Vega, yo en La Vega, pero en un barrio que se llama Las Maras. Y en Las Maras, por ejemplo, yo que tengo es la oficina de la Fundación Padre Rogelio Cruz, desde donde hacemos trabajo. Yo vengo de Baní, que vamos a una casa a una señora que le está cayendo. Y una gente de Estados Unidos vinieron y me constataron para que fueron. Yo vengo de allá en este momento. Entonces, yo vivo ahí como uno más. No hay luz, no hay luz para nadie. ¿Usted está lavando su ropa usted mismo? No es fácil. No, lo que pasa es que ahí vivimos, vivimos seis, siete personas. Y entonces hay una persona que nos lava la ropa y que nos hace de comer. Correctamente, muy bien. Sí, claro que sí. ¿Es un hombre o una mujer? Las dos cosas. ¿Cómo que las dos cosas? Es una mujer. No, 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 no. Lo saqué de contexto. Una mujer, una mujer, claro, claro. Pero también hay un muchacho también que cocina. Que cocina. Y él realmente, tú no sabes qué es, pero está ahí. ¿Y por qué tú tienes que rechazarlo? Ok, perfecto. Jesús lo rechazaría. No, no, no. Nunca lo rechazaría. Además, hay un ejemplo de la Biblia que es interesante. ¿Cuál es? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Tú sabes, maestro, que sí? Y por segunda vez lo pregunta y tercera vez le dice, ¿me amas más que esto? Dice, no, maestro, el pájaro ese que viene a ir a juda, que viene a tres veces, que viene a detrás. Anda pa'l carajo. Porque le hiciste una vaina. ¿Usted tiene igual de espaldas? No. ¿Usted tiene una pitola? No. El peñón. A la buena idea. El peñón. La semana pasada, por todos los líos que yo dije de un personaje de este país, me llamaron, me llamó un amigo. ¿De quién, de quién, de quién hablaste? Bueno, Jochi, pero los medios están ahí, tú eres un hombre demasiado enfermado. No, pero yo no me he enterado de nada. Es un demonio que quiero, voy a ser presidente. Pero no, no dije nada. Ay, 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 ay. ¿Qué hizo una marcha en estos días? ¿Eh? ¿Qué hizo una marcha en estos días? Sí. Ahí. Él quiere volver, ¿sabe para qué? ¿Para qué? Para vender el monumento de Santiago, que fue el único que le faltó, y el paz que Jurtamando Menude, que Jesús es el único que no vendió. Señores, esto está arrancando. El padre Rogelio se queda con nosotros. ¡No, señora! ¡Es temprano todavía! Con Cochizandos Contento Con Cochizandos ¡Eso! Muy bien, seguimos aquí. El padre Rogelio tiene esto. Mira, las redes están... Bueno, profesor, la gente se quedó así, mira. ¡Wow! ¡Pero Dios mío! Metió un wow, pero Dios mío. Yo quiero que el padre Rogelio me diga, ¿en qué tal lo de Miranda ahora mismo? ¿Cuál es la realidad? De Lomo Miranda ahora mismo, el día de hoy. No, excelente, excelente. Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional. La 137.13. ¿Porque qué era lo que querían hacer en Lomo Miranda? No, lo que querían, no, lo que quieren hacer todavía. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es explotar esa loma. Pero que Miranda, hay unas 6, 7 razones lástimas que no tenemos tiempo por las cuales no puede ser explotada, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque incluso el agua, el agua de todo el Cibao Central, es ahí que nace en Lomo Miranda. Claro que la gente de Falcón de Estratán y que usaron una estrategia, una estrategia de qué, de filtrar, hacer unas filtraciones para que el agua no esté en la superficie. Pero, por ejemplo, los vientos alicios, que Miranda produce agua. Los vientos alicios que trajeron a Colón en 1492 vienen, suben, chocan con esa montaña, suben, se condesan y producen la lluvia. Y ese fenómeno se da ahí. Y esa montaña, por ejemplo, la agarra y la explotan y nosotros tendríamos... Cuando usted se enteró de eso, sabe, usted dijo, cogió sus dos piedras, vamos para allá, que esto no nos puede explotar. No, no, no solamente eso. Pero Rogelio no baraja play, tú. No, no anda en gente. No, porque es que realmente es un bien de todos los dominicanos y dominicanas. Muy bien. Tú sabes que al padre Rogelio... Oye, me sé la historia de él de arriba, va. No. A él le pegaron un muchacho una vez. No, uno no. Le han pegado como cinco. Uno no. Uno no, le han pegado más de cinco. Profesor, cinco le han pegado. Cinco. Cinco por cinco. Ok, ¿cómo es el asunto? Mira, lo lindo de todo esto es que yo sigo con un programa de declaración tardía, todavía, y lo estamos desarrollando. Incluso escribimos un libro que no sé cómo... O sea, de declaración tardía, o sea... No, 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 en un libro totalmente diferente, que podemos hablar si hay chance. Ok. Pero, pero, entonces es esto. El programa de declaración tardía. Y resulta que ese día, ese día, la... Iban allá directamente a la parroca, cuando yo estaba en Cristo Rey. Y ese día fueron los últimos. Y no estaba ni el papá ni nada. Entonces le dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Póngale, declara un nombre mío que no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Ay... Y entonces, 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 pero hubo un error, hubo un error de que, de que yo no son hijos biológicos del padre de Rogelio Cruz, sino que el padre de Rogelio Cruz declara estos muchachos. Pero en uno se cometió el error de que, de que no decía que eran hijos biológicos del padre de Rogelio Cruz, entonces, ¿qué sucede? Pero eso fue desmentido incluso hasta por el presidente de la Junta Central Electoral aquí en el país. Es verdad, es verdad. Ah, pero ven acá. Y tal. Vamos a volver para atrás como si fuéramos niños inocentes. No, pero... No, es para aclarar eso. Hay que aclarar eso. Pero además, además, además... Que hay gente todavía que sigue hablando de eso. Es más, cualquier persona que... Es bueno. Cualquier persona que venga, que yo voy a declarar a ese muchacho como mío. ¿Quién? ¿Usted? No, pero espérese. ¿Por qué usted no me dijo eso para que reconociera la gemela usted? ¿Usted debió decirme eso para que reconociera la gemela usted? Pero ponga una cláusula que va en el testamento. No me la vean a reconocer y que... No dejen que le reconozca, así que tenga el testamento. Diga que el testamento, como el tipo... ¿Qué supiste de cuantos padres? Un tipo que se encontró con otro y dice, ¿y tu abuelo cómo está? Y dice, no, abuelo, está como un trinquete, tiene 82 años. Y tiene una novia de 35. Y la muchachita parece que es muy católica. Y porque solamente le habla... ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Usted ve que el padre Rogelio definitivamente es un hombre que también, aparte de todo el trabajo social... ¿Tú quieres ser presidente de la república, verdad? No, no, nunca. ¿Pero no te asuste? No, no me interesa. Yo lo he dicho en Tolosito, no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí lo que no funciona es el sistema político. Y habrá que cambiar el sistema político de arriba a abajo. ¿Y por qué usted no entra? ¿Y por qué usted no entra de una forma u otra? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el que quiere el cambio tiene que entrar. No, tú no puedes entrar, ¿por qué? Porque en los momentos actuales es tan grande la podredumbre que tiene la política dominicana que realmente va a ser muy difícil tú poder producir las transformaciones que se requieren en este país en los momentos actuales. Para descentar esto un poquito. ¡Uf! Fuerte el Padre Rogelio. Padre Rogelio. Mire, usted es un hombre, usted es un hombre. Usted es un hombre del campo. Escribió un libro recientemente, ¿verdad? Así es. ¿Cómo que se llama el libro? Se llama así mismo. Rogelio Cruz, un cura que vino del campo, la pedagogía del fresco y al atrevido. Pero ya está el libro, ya. Claro que sí, claro que sí. Lo pusimos en donde... En Frank Ainton de Montesinos. Exactamente. Pero ese libro tiene cuatro cuestiones. Donde los autores dicen, los derechos son reservados. En el libro dice, los derechos son del pueblo. Haga lo que te quiera con el libro, reproduzca, lo lleva, solo haga anotaciones y todo. O sea, que yo puedo coger ese libro y publicar cosas como que son mías. Y llevarlo al baño también, si lo quieres. Tú eres bueno en eso, copiando. Yo soy bueno en eso. No, no, no hay ningún problema. Y después, después... O sea, el libro no tiene derechos reservados. No, no, porque los derechos son del pueblo, yo los pertengo al pueblo. Entonces, ¿no puedo caer en contradicción? Hacer un libro con derechos reservados cuando yo, el agente que me defiende, el agente que va conmigo para arriba y para abajo. Y después, lo segundo es... Rogelio, tú no quisieras como tener unos cheles para ti, unos duros. No, Rogelio, tiene una cuenta bancaria. ¿Usted trabaja en alguna oficina? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo usted se maneja? Yo trabajo con la gente. Nosotros, por ejemplo, en el momento exacto le estamos desarrollando unos proyectos... Está bien, pero qué, pero la gente... Unos proyectos de vivienda. ¿Qué me soporta? La gente y el pueblo. Es la que me soporta. Ofrenda, ofrenda. Por ejemplo, esta mañana yo estaba con esa gente y con unos amigos de Boston. Y yo, mira, Rogelio, para el combustible. ¿Cuánto me dejaron? ¿Me dieron 300 dólares? ¡Ey, son buenos! ¡Pero por decirte! Aguanta esto, Aguanta esto, Aguanta esto. Pero por decirte... Pero por decirte... O sea, tú vas al súper, tú vas al súper. Claro que sí, que voy al súper. Allá. ¿Eh? Allá. Sí, claro, en la vez. Y entonces tú compras. Y me voy con mis chancletas. No con estas cosas. Uno... Él quiere saber cómo te la paga. Ah, ¿cómo yo lo pago? ¿Cómo lo paga? Los otros días me vio un tipo, me vio un tipo en la fila. Me dice, padre, eso lo pago yo. Oye, pero de acá yo me voy a meter a Pablo Rodríguez. No, pero de acá está bien. Es válido. Él no en fe a la iglesia. Él no en fe y coge Jesús. No, además, además, además. En la experiencia religiosa nuestra ya, los otros días, por ejemplo, el obispo de la Vega comenzó a hablar. Pero ¿por qué? ¿A qué están llegando unas sartas de la iglesia del pueblo? Nuestra experiencia se llama iglesia del pueblo. Donde ahí no se come un centavo ni por bautismo, ni por matrimonio, ni por nada. Y el obispo, la única motivación fue de carácter económico. Están llegando muchas sartas de la iglesia del pueblo. También el padre Rodríguez. Por lo tanto, de la iglesia del pueblo. Por lo tanto, óigame, ¿fue porque no se estaba bautizando? No, es porque el dinero que había que cobrarle a cada uno por bautizar a sus hijos no le estaba llegando a él. Usted parece más un pastor chuncudo. No, pero no es realidad, porque esa es la filosofía. No, no, no. No se lo digo mal, no se lo digo mal. Es que yo vengo del pensamiento de la teología de la liberación. ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando sus derechos siempre? ¿Cómo hablarle de Dios al que está pasando hambre? Por ese rey, te estoy diciendo. Dime. Te estoy diciendo. ¿Cómo hablarle de Dios a ese que su ranchito se le está cayendo y tiene que trabajarle que está en una mansión de seis pisos? Y tiene que ir a esclavizarse todos los días. ¿Cómo le voy a hablar de Dios? Yo a los otros ya me tocó solo una ecuaristía. En una empresa me invitaron, yo fui, porque ni ningún problema. Entonces, a mí me entró una cuestión interna que todavía la tengo. Y si el tipo viene a recibir la comunión, donde el explotado y el explotador recibir el mismo pan, no es posible. ¿Y qué entuchiste? Yo miré así para arriba y para abajo. Si viene, por ser cura, tengo la obligación de darse. O sea, estamos hablando... Pero me vino a la cabeza. Si yo tuviera las dos piedras aquí, mira, se las pegara a mí. Yo pensé así. ¿Y qué pasó? No diste nada. La suerte es que el tipo no fue. Pero me estaba trabajando internamente. Definitivamente. Un aplauso para el padre Rogelio. No, 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 ya. Ya, ya. Tenemos que traerlo otro día. Que sigue el padre Rogelio. Bueno, por acá. Mira cómo está. Pero miren, señores. Pero tienen un camarazo para allá. Tienen un camarazo para allá. Tienen un camarazo para allá. Padre Rogelio, cuando llegan los casos de divorcio usted, ¿cuál es el consejo que usted da? ¿De divorcio? Los otros días llegó una señora, por ejemplo, un caso tremendo. Una señora que hacía 30 años que el esposo le había dejado y no podía recibir la comunión. ¿Usted puede recibir la comunión? Por dos condiciones que son francas. La primera, cuando antes de recibir la comunión, tú dices, señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanarme. Tú estás indicando que tú eres indigna. ¿Ya tú puedes recibirla? Porque estás reconociendo la indignidad delante de la presencia de Dios. Además, no fue usted que dejó a ese hombre, fue el que la dejó. ¿Usted qué es el segundo argumento? No, no, el padre Rogelio no tiene que volver. Señores, es temprano todavía. Gracias, padre Rogelio. Definitivamente, todo un ser especial, un comunitario, a carta cabal, es temprano todavía. No, 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 no